Música 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 Ay, ay, ay Ay, mamacita Música Ay, mamacita Música Música Oh, el de sus y salinas, el de San Juan y San Paralícuata No tan Juan y se mande sus sanitas, Mar y señor, el de San Juan y San Paralícuata De veras cinco, 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 y huecas en sus sanitas De veras cinco, 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 y huecas en sus sanitas De veras cinco, 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 y huecas en sus sanitas Ay, juchinante Charis, chumba, el de San Juan y San Paralícuata Ay, juchinante Ay, juchinante Ay, juchinante Ay, juchinante Ay, juchinante